Me Dices Llorando ¿Qué prefieres tener que renunciar? Porque nunca te llegaré a amar No sabía lo que era para ti Yo creía que era un juego nomás Mas ahora te quiero confesar No te vayas, te quiero de verdad Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Porque nuestro amor Es grande y profundo Porque entre tú y yo No hay nada oculto Nos une a los dos Un sentimiento puro No pensé que me quisieras tanto así Ni jamás logré imaginar Que me amaras de ese modo especial No seas tonta, ya deja de llorar No sabía lo que era para ti Yo creía que era un juego nomás Mas ahora te quiero confesar No te vayas, te quiero de verdad Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo No te vayas, te quiero de verdad Porque nuestro amor Es grande y profundo Porque entre tú y yo No hay nada oculto Nos une a los dos Nos une a los dos Un sentimiento puro Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Porque nuestro amor Es grande y profundo Es grande y profundo Porque entre tú y yo No hay nada oculto Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Porque nuestro amor Es grande y profundo Porque entre tú y yo No hay nada oculto No hay nada Gracias.